Este es el colchón Palas Visco Gel de Flex. Tiene 29 centímetros de grueso y es exactamente igual por ambas caras. Tiene una estructura de multilastic NXT, acolchados de espuma suave y acogida viscoelástica con gel. Tiene firmeza 4 sobre 6. Soporta durmientes de más de 100 kilos y es sólido incluso en sus extremos. Es un superventas de flex y también para la página colchones.es. Os voy a contar cómo es el Palas Visco Gel de dentro a fuera. Cuenta en su bloque, en su núcleo, con la carcasa de muelles multilastic NXT Generation. Significa que horneamos el muelle a 100 grados más de lo habitual con lo que conseguimos un acero, mucho más duradero e indeformable. Seis capas de acolchado a cada lado. Destaco tres. El Comfort System, el sistema cómodo y la acogida viscoelástica con gel de 2 centímetros. Que junto al tratamiento OptiGrade que se aplica a la tapicería, hacemos que descienda el calor de 2 a 3 grados. ¿Cómo se consigue eso? El calor de nuestro cuerpo subdividirá las microcápsulas de gel en unas aún más pequeñas y así se disipará el calor. Este colchón puedes apoyarlo sobre cualquier tipo de base, preferentemente microperforadas o somieres de láminas. Para su cuidado, voltealo cada tres meses. Primero de arriba a abajo, después de izquierda a derecha y así sucesivamente. Protégelo con fundas, protectoras o cubrecolchones, transpirables o impermeables. Así alargarás la vida del colchón hasta el infinito.